Hola, mi nombre es Vicente Aguilera y estamos en el Colegio República Alemania Federal. Los invito a ver la clase de hoy que es Fotografía. Hola, ¿cuál es tu nombre? Josefa. ¿Y qué fotografías has tomado? Unos árboles, mis compañeras y distintas cosas como las flores y eso. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín. ¿Y qué fotos has tomado tú? Una de patinaje, que es foto general. Hola, ¿cuál es tu nombre? Antonia. ¿Y qué fotos has tomado? Paisaje, foto, juego y profesores. Hola, ¿cuáles son sus nombres? Carolina. Y Sebastián. Y Javier. ¿Y qué fotos has tomado? A personas. Plantas. Cosas. 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 ¡Gracias!